yo que transa banda de youtube ya se la saben spooks les voy a poner el trap de chapo ya que no puedo transmitir en facebook he tenido problemas para transmitir en youtube este poquito se los voy a poner para que la escuchen y se la quemen y mínimo sepan cómo viene el cd sin bajar avión se la voy a poner que se la saben sin bajar avión pero les guste banda spook g ah ya 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 Chabu, 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 chabu. Tengo mucho dinero en mi casa, tengo mucha droga en la que no tienes en casa. Los militares están cuidando mi casa. ¿Qué es lo que pasa? Chabu, los panicas. Salgo a la calle y la gente me mira, suenan sirenes ante la policía. 2. MIGUAL, SIGO SUBIENDO COMO LA LUNA 3. 4. SOY EL FUCKY KILLA 4. 6. 6. 7. 9. 14. Chavo, 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 chavo. Tú sabes de mí. En la calle ya te vi, corre la bala detrás de ti, andando de fino vestido como en la mota de los Ysys. Yo tengo puestos a todos yo los detesto. Muchos dineros en pesos, mira como yo les beso. Me mira la gente y me pide las fotos, hablan de calle y todas sus fotos dicen que madre ni nunca hace nada Me sigo quemando contando la lana, contando la lana, contando la lana, contando la lana En la vivo fumando mamá, ni guana Chavo, chavo, me dicen en chavo, 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 me dicen en chavo Chavo, chavo, se escapó en chavo, 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 donde estaré yo Chavo, 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 chavo Chavo, 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 ch ¡SUSCRIBETE!